Bueno, estamos en Villamejí y vamos a subir hasta ahí arriba, hasta la cavidad de Cierra y eso es hasta el pico de Chile, la Forca, 1111 metros, estamos en Praza, Asturias Estos perros como siempre recibiéndonos, guapos, te voy a tincar a sueño, que te voy a tincar a sueño, está ahí medio despierto ¿Tú crees que hoy subiremos ahí arriba? Bueno, vamos a subir por esa canal que se ve ahí pero antes tenemos que llegar a la Collada Cierra, donde ya hemos estado una vez pero el viento nos echó para casa, pero hoy tenemos un día estupendo Estamos en la Collada y vamos a desviarnos para coger la canal de ataque Villamejí y Proaza, camino de la Forca Bueno, llega el momento de la verdad, estamos a 750 metros y tenemos que subir hasta el pico que son 1111 metros, 4 unillos La Forca, Proaza Desde Villamejí, Collada Cierra, La Forca Ahí Mari con sus calcetos aerodinámicos, rosita En plena suave extensión Hay que pasar por la sombra Los topos, parece que quieren salir ya, eh Aunque la nieve no los deja, eh Está ahí Y la helada de esta noche, la silla de esta noche Hombre, yo creo que para las dos quedaremos arriba, eh Mari, viste aquella, aquel cuadradillo, bueno, aquel peñasco allá arriba, aquel morro Con los árboles Es que parece que tiene cuatro pelos igual que, bueno, que yo, a mi prenduca Sí, aquí el morro, el cuetu morro No, el cuetu morro no El cuetu pardo Yo estoy todavía con el morro, el morro negro Ahí Peñatene Y ahí abajo de donde venimos De la Collada Cierra Miraos Miraos ahí, mira, mira cómo va Estos deben ser los que soltaron ahora Creo que sí Miraos cómo mira para nosotros Yo voy Bueno, ahí están No los puedo coger más Cajón, diez, qué piquininaos hoy Oye, que el fundí es limitado, eh Miraos ahí, que Joder, qué pena de cámara la de Felipe Qué derechuta, eh Uno sí, pero el otro echose El otro echose, sí, sí Traen un collar verde No sé si se verá, pero bueno Parece que son los de la suelta Del arabo Pero cruzaron para acá La verdad que el tiempo que teníamos para subir hasta la cumbre Nos lo gastamos ahí viendo los rebecos Decías que no teníamos prisa Ah, bueno, no teníamos prisa, pero va Bueno Ahora La veamos un poco Hasta la cumbre Donde está aquel punto geodésico Debe ser el cuetu del mar No sé, porque era el más alto de lo que había aquí Había cercano casi a los 1200 metros Según miren el mapa Sí Qué guapo está el aramo, eh Desde Peñatenia Vamos hasta allá Para allá vamos El camino va muy marcado Aquí deben venir todas las semanas Un montón de gente, porque Bueno, no creo yo que los cabres vayan de Hasta allá arriba de excursión, ¿no? Y lo marquen tanto Bueno, estamos en los 25 últimos metros de la forca Una guapa ascensión de 800 metros Desde Villamejí Y encima Vimos rebecos Que ya hacía tiempo que no los viemos Estamos en la forca Y hay buzón Y hay nieve Y ten cuidadín Que aquí para abajo hay una pendiente guapa Para aquí donde estoy yo A mi derecha Mira Todo el valle Todo el valle De poraza Villamejí Cerándi Vamos a tallar En la orilla es pequeño El grande Atrás la gamonal Supongo que si veis El albón cuevo Peñatene El cuetón pardo Llegamos, llegamos, llegamos Y a la cumbre Y aquí Toda la zona El camión real de la mesa Ahí debe estar Bandujo Y aquí la zona Del caldobeiru El oral Y so grandio Por fin Después de De muchos años Llegamos a la forca Mucho tiempo Viendo este pico Desde Desde los pies En proaza Y por fin Estamos aquí Salir a tola Con los tolinos No, ves Ves el cercado Mira a ver Si ya despertó Para acá Está tola Tola Porque para acá Este año Creo que no he dormido Y furacu Saludo a furacu Mira ya marcha Ya está despejando El apartamiento Ya acabo Ya va marchando ¿Qué dice Mari? ¿Qué dice la tarjeta esa? Grupo La Montera La Montera 2 de febrero Son las 2 y media La tarde Y no coincidimos Con ellos No sé Por poco tiempo Un saludo A los chicos De La Montera De La Montera Decimos cumbre Saludos Una cumbre con nieve Pero sin Aquí Pero sin raqueta Porque no había raqueta Y vimos dos revestucos 2-4 4 Eran dos. Ah, eran dos. Bueno, los vimos dos veces. Un beso para todos. Saludos. A ver, tiramos un besito. Comemos. Comemos. Preciosa. Vamos a comer, que faiz olín hay que aprovechar. Para sentarse un poco a sal, para, 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 que ya va a tiempo que no lo hacemos. Sí, es verdad. Ya se me olvida tomar el sal. Oye, pero bueno. Un poco de imaginación, ¿eh? De ese el Belén de Cumbres es más curioso que hemos encontrado. Que topamos, ¿eh? ¿Qué? Por fin hay paso por ahí. Pero está difícil. Yo puedo bajar por ahí. Allá vamos. De vuelta a la collada tía. Está ahí bajando solo, entre peligro. Mira, Carmen. Y un cajica. Es que me metes por unos sitios. Para ser valiente cuando tú estás. Pero si me bajo. Ahora baja con una cara mía. Menos cachondeo, ¿eh? Y no llena, ¿eh? No llena porque, claro, yo digo que tienes patas largas, pero le digo que tengo otras cosas cortes. Tiene un faena más que pasar buitres por encima de nosotros. Bueno, Mari, ¿y tú piensas que algún día subiremos al gorrión? Yo pienso subir. ¿Ya? No sé qué más va a subir. Porque ya llevamos un tiempo. Tien pico de gorrión, ¿eh? Además eso, tien pico de gorrión. Es un día muy guapo. Un día de sol precioso. Después de una... ¡Muchos saludos! Se mueve la cámara, mira. Hola, bella, bella. Vamos a tomar café, que llegue la hora. A tomar café a Proaza. Para este verano, ¿qué? ¿Señoruea? Sí. ¡Ostras! Ya lo veas. Esa te río más miedo que un río. Hola.